La vención de sellancito para las clases de LOL XB Una de las cosas que más me alegra también de que venga el frío, aparte de que soy team frío y me gusta mucho más el frío, es poder comer comida caliente, tío. Poder comer comida de verdad, ¿sabes? Un buen pucherito, coño. Y de hecho, ahora que has visto lentejas, el otro día fui a hacer la compra, me compré su buen compango para las lentejitas, su chorichito, su morchillita, su jamón, su tal. Y en cuanto apriete un poco más el frío, me voy a hacer unas lentejonas espectaculares. Además, me quedan de puta madre. Yo cocino bien. A mí las cosas me salen ricas. Para esa receta de las lentejas, meter muchas mierdas en la olla, darle muchas vueltas y esperar. ¿Has probado el pozole alguna vez en algún... el típico restaurante mexicano de aquí en España? Llevado por mexicanos, ¿vale? Bueno, a ver. A veces son mexicanos, a veces son chilenos, a veces tal, pero digamos que aquí en España suelen hacer la típica de comida latina. Más que comida por países, es como comida latinoamericana. Igual que los chinos te dicen comida china y te ponen un montón de comida china que no es ni china ni es nada. Que es europeizado a tope, pues, del palo. Pero sí, lo he probado. Está bueno. Está bueno. Me ha gustado. Que hay de la comida africana. Iba a hacer un chiste terrible, pero me voy a callar. No, la verdad es que no he probado ningún tipo de comida africana en particular. ¿Tienen comida? No sé. Yo no lo he dicho. Ellos tampoco la han probado. A mí me acuerdo de... el chiste, además, el típico chiste ya antiguo. Pero antiguo de cojones. Me lo contaron de pequeñito. Que decía... ¿Tú sabes por qué en África no se ven los Simpsons? Porque los ponen a la hora de comer. Y me hizo mucha gracia. ¿Has jugado a algún Street Fighter? Claro, coño. A muchos. Aunque sí que es verdad que es un juego que poco a poco, según han ido pasando los años, me ha ido gustando menos. Me parece muy lento. Muy, muy lento. Sí, he visto a la loca del café del Tekken 8 y da un cringe. Que te cagas. En realidad que el personaje se ve chulo. El moveset se ve chulo. Pero da un cringe, hermano. El personaje, joder. ¡Eh, café, café, café! ¡Me encanta el café! ¿Quieres café? Es como una personalidad de NPC total. Igual que cuando te hace algún otro personaje que siempre cuando es algo latino se llama Miguel o Carlos. O similar. Y son más blancos. Más blancos que un nórdico. ¿Sabes? Que es como, hermano, es que Dios. Los japoneses haciendo... Son malísimos, tío. Los japoneses haciendo cualquier cosa que no sea un full americano. Que eso lo clavan fácil. Full estereotipo o cualquier otra cosa. Da un cringe, hermano. Los españoles siempre se llaman Antonio. Los del camino hacia... A mí, mira, me hace una gracia. Cuando quieren poner a alguien de raza gitana. Raza gitana que tienen, por lo general, ¿vale? El arquetipo de gitano. Pelo negro azabache y hojazos azules. Y pelo muy largo, muy largo. Y de repente te ponen a un gitano. En una serie de Estados Unidos. Y te ponen a un rubiaco con un tupé. ¿Sabes? Así, haciendo como que toca la guitarra. Tiki, tiki, tiki. De fondo. Ole, ole. Que no ole, no. Ole, 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 ole. Y es como la... Es como sentir 40 puñalas en el corazón, hermano. ¿Cómo me puede hacer eso? O sea, es que hay que ser cutre en esta vida, ¿eh? Que obviamente, como en todos lados. Habrá gitanos. Igual que en cualquier otro lado. De otro color de piel más oscuro. Más claro. Pelo tal, pelo cual. Ojos tal, ojos cual. Pero el arquetipo es ese. ¿Vale? Y cuando te ponen... Gitanaco rubio. ¿Sabes? Rubio, rubio platino. Y dices tú. Hermano, no. Por Dios. O sea, ha tenido que bañar la cabeza en agua oxigenada durante 40 horas para tener ese pelo. Es que no puede ser. Es que no puede ser. ¡Hostia! Me cago en la puta que me parió. La he liado, hermano. Buah, la he liado. Pero madre mía, no te haces una idea de cómo la he liado. Pero hostia de puta. Mira, había una cosa de los cables trenzados, tío. Los cables trenzados molan mucho. No se joden tanto. Son agradables al tacto. Se doblan mejor y todo lo que tú quieras. Y eso es una realidad. Y mola mucho y todo lo que tú quieras. Pero sí que es verdad que los cables más de plastiquete, lo bueno que tienen, tío, es que se limpian súper fácil, súper bien. Bien, ¿sabes lo que te digo? Pero un cable trenzado, eso, en cuanto le derramas algo, hermano, está de por vida. Y ya, hasta el fin de los días, irá una rabia que te cagas, bro. Qué asco. Acabo de llegar. ¿Derramaste algo? Correcto. Soy lo peor. ¿Cuál es tu cerveza favorita? Pues mira, me atrevería a decir que esta. Vamos a fardar un poquito de vitrina, ¿no? Ya que estoy. Un poquito de vitrina. ¡Hombre, hombre! Esta de aquí. Creo que era. Esta cerveza es espectacular. Me encantó. No me acuerdo cómo se llama. Muncher. Agustiner. La Agustiner. Espectacular. Esta está muy buena también. Esta me gustó bastante también. Si las tengo guardadas es porque me gustaron especialmente. Esta de aquí me gustó muchísimo también, la verdad. ¿Existe versión sin alcohol? Hermano, solo existen versiones sin alcohol de las cervezas que sea yo y cualquier persona que ame la cerveza autodenomina meao. Por ejemplo, la que yo me acabo de beber, el águila ese, eso es una cerveza meao. Está buena. ¿Acompaña para la comida y tal? Sí, pero es una cerveza meao. Eso tiene versión sin alcohol. Esas cervezas tienen versión sin alcohol. Una cerveza de verdad no tiene versión sin alcohol porque si no, una cerveza es lo que hay. ¿Has probado la cerveza de Iron Maiden? A lo mejor la he tenido en las manos pero no me decidí a probarla. Pero no sé por qué me inspira menos una de confianza. Sé que a lo mejor no está mala pero será normalita, ¿sabes lo que te digo? Entonces como que me da un poco igual. Fíjate, si me ha dado disgusto que me he traído hasta el chocolate, hermano. Es súper gracioso porque a mí siempre me ha gustado el chocolate, el cuanto más puro mejor, ¿vale? De hecho este es del 85%. Pero porque es como que de primeras está muy... está amargo, ¿sabes? Pero cuando lo vas chupando está dulcecito. Entonces me gustaba cogerme un cachillo ahí, ¿eh? De pequeñito. Y rumiarlo. Porque luego está dulce. Y luego resulta que salió que el chocolate cuanto más puro era bueno y que un poco de chocolate puro, de cacao puro al día era buenísimo para la dieta. Y todo esto y lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Y es como, po de puta madre, hermano. Lo llevo haciendo toda la vida. Que es entonces el chocolate blanco. Una mezcla de mierdas que está buena. Igual que el merengue, la crema o la nata. El chocolate blanco no es chocolate como tal. Está buenísimo. Una cosa como son. ¿Jugarás el Ice of P? Lo estuve probando y siento que te gustaría mucho. Sí que lo jugaré. De hecho lo estoy jugando. Pero vosotros no lo vais a ver. Es ese tipo de juegos que uno quiere para sí mismo. Para ir poco a poco, disfrutarlo y demás. Para mí ese tipo de juegos son juegos que tienen tanto detalle. Es como el Elden Ring, el Dark Souls y demás. Son juegos con tantos detalles. Que sí, que mola mucho el speedrunismo. Que mola mucho el hacer las cosas ya con las builds super tal y esto y lo otro y demás. Y todo lo que tú quieras. Y mola mucho demostrar que eres la polla y demás. Pero son juegos con tanto detalle. Tanto ambiente. Tanto igual que un Hollow Knight o similares. Esos juegos para mí, para mí, por lo menos, son para tomártelos con calma, echarles un ratito, disfrutarlos guay. No para rusearlos, ¿sabes lo que te digo? O sea, tenemos una costumbre de coger los videojuegos, quemarlos en tres días y se acabó. Y a otra cosa, ¿sabes? Y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. O sea, los juegos tienen mucho detrás, tío. Y hay algunos que tienen mucho mimo. Hay que disfrutarlos. Hay que saborearlos bien, como un buen libro, ¿sabes lo que te digo? No son comida rápida, exactamente. No son chatarra los videojuegos. Hay que disfrutarlos. Y ese juego, para mí, es para disfrutarlo a gusto, tío. Goldo me la pones. Goldo me la pones. En todo caso, ¿goldo? Goldo me la pones. Eso tiene un montón de fallas gramaticales en cuatro letras. En cuatro palabras que diga. Fatal, fatal. Fatal todo. Fatal. Suspenso. Suspenso. ¿Quieres subir nota? Me tienes que dar un... ¿Cómo se dice? Joder, aquí yo hablando de vocabulario y se me va. Cuando... Cuando... Un... Joder, un... ¿Cómo se dice? Cuando le das algo a alguien para que haga algo por ti. ¿Sabes? Cuando le compras, cuando le das, cuando le pagas, cuando... Cuando la... Un blowjob. No, un soborno, un soborno. Eso, un soborno. Soborno es lo que hace aquí ahora mismo, ¿eh? Que hace más calor que su puta madre. No es sopochorno. Cállate. Eh... Pero eso. Aquí estamos. Te doy esta nueva palabra, irrumación. ¿Qué coño es irrumación? ¿Eso existe? Práctica sexual en la que el pene se introduce activamente en la boca de la pareja, obteniéndose la sensación del movimiento de este y no de la succión de boca y lengua. O sea, follarse una boca se llama irrumación. Pues mira, eso lo aprendí hoy. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Y en mi caso, nunca me acostaré con nadie. Pero bueno, ya sé lo que es una irrumación. Cuando tenga la suerte de acostarme con alguien, le diré, eh, ¿irrumamos? Y a lo mejor me dice que sí. ¿Quién sabe? Para mí eso es oral, a la verga. Ala, cabrón. Pues no te queda a ti. El oral tiene 40.000 ramas, ¿sabes? Para que tú digas que eso... Ala, ala, ala. Es oral, obviamente. Pero, hostia. Es como si me dices, sexo es todo. Pues claro, cabrón. A ver, sexo es todo. Claro. Ya está. Oral, anal y todo lo que tenga de mal. Y normal y todo lo que tú quieras. Penetración vaginal y por el ojo y por la oreja también es sexo. Pero, claro, es que he dicho así, ¿sabes? Es como decir... ¿En qué año pasó la conquista de Francia? ¡Hace mucho! Hace muchos años. Y esperar que te aprueben, cabrón. ¿Sabes? Estoy seguro de que la vaina esa del ojo y oreja... A ver, ¿cómo sería? Vamos a buscar. Pollarse una oreja. ¿Se puede tener sexo con las orejas? A ver, vamos a probar. En el libro Cuéntamelo Todo ofrece una respuesta 101. Preguntas sobre sexo realizadas por niñas y niños de 8 a 10 años. ¿Se puede tener sexo...? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ¿se puede hacer sexo con las orejas o no? No, esto es una entrevista normal. Yo quería... El título me ha engañado. Yo quería ver si se pueden hacer sexo con las orejas. ¿Qué pollas es eso de follar por la oreja? A ver, esto ya me gusta más. ¿Qué es follar por la oreja? Y le contesta uno. Igual que el teto, pero con tu vieja. ¡Ja, ja, 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 ja. Ahora mismo estoy viendo vídeos porno. Sí, señores, esto es así. ¿Por qué es una tía la que se está...? What the fuck? What the fuck is this? Es como si cogen a la Valkyria del Clash Royale. ¿Sabes? El mismo tipo de dibujo y demás. Y digo, dos pollones así, uno por cada lado. Y la tía está haciendo aegaos. Cojones, la gente está enferma, hermano. La gente está muy enferma. Aquí unos bitsitos para Semen Cristo para no esperar dinero de alguien más. Tío, ojalá me bendigas un día con Semencita. Con Semencita. ¿Te imaginas que te hago una... ¿Cómo se llama lo que te hacen la... En la frentecita a la cruz con la ceniza y con la esta la...? Pues igual, pero con Semen. Molaría un montón, ¿sabes? Simba, Simba. ¿Cómo? Cuando te ungen con la... Simba. ¿Te imaginas llegar a la Iglesia Católica? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pa' que te unjan con la bendición y te diga el puto cura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! ¿Te imaginas? Perdóneme, padre, porque he pegado. Simba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se va! ¿Prefieres tener el pelo así de largo o pelado? A mí me gusta ahora mismo así. Por eso me lo dejo así. El día que me quise rapar, me rapé. El día que me quiera cortar el pelo, me lo cortaré. El día que me quiera dejar otra barba, me la dejaré. Lo bueno, gente, sobre todo de este trabajo... A ver, siempre puedes seguir la moda y las modas de tendencias y demás. Y sí, podría hacerme un fade por aquí al lado y un tupecito o un mullet o teñirme de rubio cuando era la época de teñirse de pollo y demás y todo lo que tú quieras. Pero lo bueno es que yo aquí puedo hacer lo que me salga de la polla. O sea, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, ¿sabes? Puedo ir como yo quiera. Puedo tener la barba que me salga del ojete, puedo tener el pelo que me cante del culo y puedo hacer lo que quiera. Y a lo mejor puede venirme cualquier marca o cualquier lo que sea y decirme, uy, es que ese tío mira qué pintas lleva. Sí, hermano, pues ese tío con esas pintas tiene tantos números. O sea, por algo será. A lo mejor le va bien haciendo lo que le sale de los cojones y no siendo una réplica de una réplica de una réplica. ¿Sabes? A lo mejor el problema lo tienes tú en tu mentalidad de mierda plana y no yo por tener el pelo o la barba de una forma, ¿sabes? Por eso me da tanta pereza todo ese tipo de comentarios, porque es como, qué necesidad, ¿sabes? Qué necesidad. Hay que comentar sobre el físico de nadie o el aspecto de nadie cuando lo que te aporta es totalmente diferente, ¿sabes? Tú me has visto a mí que yo sea una persona diferente, tenga la barba que tenga, el pelo que tenga o lo que sea, o una mano rota o la pinga por fuera. No, ¿verdad? Pues ya está, hermano, qué pereza. Callaros, coño. ¿Te echas crema para rizos? No. No me he hecho crema para rizos. Es mi pelo natural. Se me queda on point. La verdad que sí, ¿eh? Eso, ahí he tenido suerte. Las cosas como son. Y todas mis amigas, qué asco, encima tiene el rizo bonito. Qué asco, qué rabia, que no sé qué. Y yo como, ja, te jodéis. A mí siempre, además, ya sabéis que soy una persona que no le gusta mucho que le digan cosas lindas, porque no sé encajar muy bien las flores, ¿no? Entonces, yo siempre cuando alguien me viene y me dice algo rollo de ese palo, en plan de, ay, es que esto... Lo otro, tal, alguna, si algún piropo, yo siempre digo lo mismo. Y es como, la verdad es que estoy súper bien hecho. Mis padres follaron ese día de puta madre. Me hicieron súper bien. Y se quedan todas con una cara de... Bro, ¿sabes? Y es como, ja, te ya, déjame, no me digas cosas bonitas, que no sé encajarlas bien, coño. Los piropos me ponen nervioso. Me quedo, me quedo tonto. ¿Sabes? Mi compa le espanta vieja. Total, hermano, total. Me ha pasado, me ha pasado hasta el momento relativamente íntimos, en plan de, qué guapo eres. Ya, me hicieron de puta madre, es que polvazo echarlos mis padres ahí en San Valentín, como soy de noviembre. Y es como, tío, no digas esas cosas, no molan. Y yo, no te molará a ti, yo me he hecho una risa con tu cara que te cagas, hombre. ¿Te dieron para tu cita médica? Sí, de hecho, el mes pasado ha sido este mes a principios. No me acuerdo. Pero hace poco estuve de revisión médica, en los ojos tengo la vista bien, lo que es visión bien, tensión ocular bien, campo visual bien, reacción bien, todo bien. De hecho, me han dado cita, siempre te dan como de año en año, cuando me dio el chungo, que me aumentó un poquito la miopía, se me resintieron un poco los ojos. Pero nada, muy poquito, apenas imperceptible. Me dieron cada medio mes para ir mirándomelo y ahora han visto que está todo tan bien que me lo han dado para dentro de año y medio, lo cual es buena señal. Porque es como que está todo tan bien, tan pausado y tan tal, que en vez de ir año tras año, pues te lo separan un poquito. Así que guay, fíjate, la revisión fue tan bien que me han dado hasta para más lejos la revisión, o sea que, estupendo.